Siempre han estado en Quinchilla, la verdad que por aquí los hemos encontrado a todos, desde la Secretaría de Educación, Salud, Social, Vivienda, Deporte, todos, muchas gracias. Señor Gobernador, hoy estuvimos muy juiciosos desde las 10 de la mañana, en este 17º encuentro, igualmente un saludo muy especial para Patricia, primera dama gestora social, en este encuentro de Departamental de Escuelas Saludables. La verdad que igualmente estuvimos mirando esos hermosos desfiles y ese trabajo maravilloso que hicieron cada una de las instituciones, desde Irra, Sausaguá, Miracampo, Santalena, Naranjal, todos. Muchas gracias, de verdad que hermoso. Quinchilla tiene de verdad mucha gente comprometida con la parte cultural, la parte salud, la parte educativa. Alejandro, muchas gracias, sea el compromiso inmenso que usted tiene con todas estas actividades, a los rectores que los vi también muy juiciosos, a los docentes, a los niños, a las niñas, a todos. Muchas gracias. Igualmente, señor gobernador, qué bueno tenerlo en Quinchilla, qué bueno tenerlo hoy y que tenga, como siempre la ha tenido, esa camiseta del CID. De verdad que me alegra mucho, porque Quinchilla sí ha sido un municipio muy sufrido. Quinchilla es un municipio que históricamente ha sido el más golpeado en el departamento de Rizaralda. No solamente de Rizaralda, de Colombia. Quinchilla, cuando tiene más de 12 mil personas inscritas sin víctimas, cuando tenemos 5 mil 600 en la unidad de víctimas, cuando gran parte de nuestros campesinos fueron azotados desde el nacimiento de los usuarios campesinos hace unos años, que fueron perseguidos en su gran mayoría. Cuando tuvimos en Quinchilla presencia de autodefensas, los magníficos en el año 80, más adelante tener presencia de grupos ilegales, llámese paramilitares, llámese guerrilla. Quinchilla, cantidad de quinchieños, quinchieñas, hemos sufrido el rigor de una guerra inclemente, que lo único que nos ha llevado es a que tengamos un municipio totalmente aporreado, un municipio con cantidad de desplazados, desaparecidos, cantidad de gente que sufrió, familias que hoy se encuentran viviendo por fuera, porque la guerra nos ha llevado a eso. Quinchilla y los quinchieños sí sabemos lo que es una guerra. Por eso nosotros, los quinchieños, le apostamos a que el gobierno nacional saque adelante este plebiscito. Y ese plebiscito lo sacamos todos los quinchieños. Muchas gracias, señor gobernador, y a todos los secretarios de despacho, por ese compromiso inmenso. Cuando nosotros logremos erradicar el problema de inseguridad, de violencia, vamos a vivir muy bien. Cuando vamos a erradicar este flagelo, vamos a tener escuelas saludables, colegios completos, vamos a tener buenas vías, buena atención del sector agropecuario, cuando logremos eso. Cuando uno pasaba por Santa Elena y lo llamaban el Bajo Caguán, simplemente por la historia de inseguridad vivida. Cuando pasábamos por las veredas y nos daban miedo y temor. Cuando llegamos a la Feliza y no sabíamos ni qué camino coger, porque nos daba miedo entrar sea a la Virginia o sea a Chinchiná por la vía de Quinchía. Nos daba temor. Hoy, señor gobernador, y le agradezco inmensamente esa oportunidad que nos dio este año cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa y decirle al señor ministro que Quinchía tenía problemas de inseguridad. Y en ese momento el señor ministro ordenó a todos los militares que se volviera a recuperar el municipio. No es el paraíso, pero vivimos muy bien en Quinchía. Por eso, inmensa gratitud del señor gobernador y a todos los secretarios de despacho. Nosotros tenemos la camiseta puesta hace días porque queremos que el país viva en paz y tranquilidad. Eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener en el municipio turismo, de tener inversión, de tener esa posibilidad de gestionar recursos del orden nacional. A todo el equipo de la gobernación, a la gestora social que nos va a acompañar ahora en diciembre, si Dios quiere, en las diferentes actividades que vamos a hacer en los barrios, en las veredas, en los corregimientos. A todo el equipo comprometido con el municipio de Quinchía. A ustedes, muchísimas gracias, profesores, rectores, Alejandro, a María Teresa, a los niños y niñas por ese desfile tan hermoso y esas presentaciones tan bellas que vivimos en el teatro. Muchas gracias a ustedes, señor gobernador, secretario de despacho, bienvenidos a Quinchía, territorio de paz y donde le apostamos sí al plebiscito. Muchísimas gracias. ¡Qué verdad! Quiera ver todos el aplauso para el señor alcalde. ¡Todos!